¡Gracias! ¡Gracias mis amigos! Para la octava competencia del programa Es un Made in Special Way de 39 mil dólares Quinta válida del Rainbow Six Para ejemplares o yeguas nacidas y criadas en la Florida De tres y más años de edad Distancia seis y medio furrones 1.300 metros en tierra Participan las ocho inscritas en esta competencia Repito, quedan 765 tickets vivos Y recuerden que la última carrera Sacaron la grama Es decir, que el Pick 4, Pick 5 y Pick 6 Van a cobrar con todos en la última competencia Si usted tiene dos ejemplares y va acertado Y acierta esta carrera, la octava Usted va a cobrar, si tiene tres en el Pick 4 Va a cobrar tres veces lo que diga el Pick 4 allí Si tiene un solo ejemplar, va a cobrar una sola vez Si tiene todos, va a cobrar la cantidad de ejemplares que queden Porque hay algunos cambios Hay algunos retirados que se lo vamos a hacer saber Por supuesto, a la hora del pronóstico Va a entrar la número uno, Arabian Beauty Gran favorita la línea de Gostro Impar en español Yoeli, la número seis Línea de Alfredo Alfonso y de este servidor Línea del Power Ranking Viene la Tordilla Prey, Prey, Prey Con Marcos Meneses Para los colores del Estúco Costa Brava Y de Juan Carlos Pérez a Barrio Entrando a la otra Tordilla, Yoeli La de Todd Plecher Que busca con esta victoria empatar la estadística Va a estar interesante este fin de semana Mañana, sábado y el domingo Las carreras quedan escasamente cinco días para que se termine el Spring Meet Y la estadística de entrenadores está súper caliente Mientras que la de Jinetes Tyler lleva cinco de ventaja Pero por ahí viene Jaramillo Edgar Sallas estaba cumpliendo unos días de suspensión Está en este momento en Italia Edgar Sallas disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su familia Pero va a regresar con todo en la última semana Para tratar a ver si puede alcanzar a Tyler Gaffalione Que mañana no va a estar montando en el hipódromo de Gostro Impar Irá a correr unos stays en Carterbury Park Va a entrar a la número 7 Yoeli Lo va a hacer también High Candy La número 3 Esto le da chance a Misael Que está a cinco triunfos Por supuesto, hay que esperar Si Tyler gana esta y la última A ver qué sucede Entrando Infinity Tie Atención, el juez atento Segundos apenas Entró la número 8 Son seis y medio furlones Arrancan las competidoras La larga de San Mala para Country Queen Tiene problemas Y se ha quedado en la última colocación Viene rápidamente por la parte interior High Candy a tomar el primer puesto Ataca a la tordilla Yoeli Y se acomoda a medio cuerpo en el segundo lugar En el tercero aparece Nicky Khan En el cuarto aparece Pray, Pray, Pray En el quinto por fuera Infinity Tie Más atrás trata de meterse Yoeli En la pelea se recupera Country Queen Pasó el penúltimo y dejó la número 1 Arabian Beauty En la última colocación Está en punta High Candy con Raylu Gutiérrez En 22 exactos Parcial violento de competencia Pista fangosa En el segundo la favorita Yoeli Que trata de buscarla y se le coloca al pescueso En el tercero aparece la número 4 Nicky Khan Más atrás aparece Pray, Pray, Pray Desde el fondo mejora Country Queen Junto a Infinity Tie Las demás tienen un poco de problemas Allá la número 7 Yoeli Y el último es para el 1 Arabian Beauty Yoeli por la parte central Está desplazando High Candy En el tercero mejora bastante Nicky Khan En el cuarto Pray, Pray, Pray Country Queen pasó al quinto Pero viene lejos Yoeli por fuera Por dentro High Candy Cuando ingresan ya A la recta final de Ghost Reampar Por dentro High Candy se defiende Yoeli trata de buscarla Por la parte central de la cancha High Candy está en punta Yoeli la sigue buscando Está el pescueso Domina High Candy Con Raylu Gutiérrez Yoeli con Tyler Gargafayane trata de buscarla Pero está a un cuerpo Ahí tiene problemas La número 6 Domina High Candy La número 3 Y no puede esperar Con Raylu Gutiérrez Ganó High Candy Número 3 Segundo Yoeli Tercero Nicky Khan Cuarto Play, Play, Play Quinto Country Queen Sexto para la yegua Yoeli con Infinity Tie Último para Nicky Khan La número 4